Tremenda historia y seguimos contando historias de las cuales todavía no sabemos muy bien qué es lo que ha sucedido. Al menos este es el caso de Bocaccia Orellana, porque se cumple un año de la muerte de este joven y todavía hay investigaciones en curso que ojalá en algún momento permitan establecer qué es lo que sucedió con este chico cuando fue a bailar allí a la zona de la fluvial. Estamos en la zona de la fluvial con Agustina Pugliese. Hola Agustina, buenas noches. Buenas noches Gisela. Así es, con una importante convocatoria que han hecho familiares y también amigos de Bocaccia en un pedido puntual que es que no se olviden de él a un año de su muerte y que realmente esta causa sea llevada a juicio y en un juicio piden justicia a ellos también. Mari, muy difícil hablar con vos en este momento. Tenés ahí la imagen de tu hijo, una remera con el nombre. ¿Qué es lo que te pasa por adentro? Y removimos todo lo que nos pasó hace un año y lo que pasó. Así que para mí fue y será siempre así, con primer día, como si fuera el primer día. Pero bueno, él me dio fuerza todo este año para que yo seguimos haciendo justicia, pidiendo, exigiendo. Es lo que queremos, por más que no nos van a devolvernos, mi Carlito, pero por lo menos un poco de paz. Si hay justicia, eso es lo que exigimos, justicia. Bueno, a propósito justamente de paz, ¿qué es lo que le da un poquito de paz a una madre para levantarse todos los días, para poder estar acá con esta entereza, con la que estás, ¿qué es lo que te dejaría un poco tranquila por él en este momento tan difícil? Yo creo que todos los días yo me levanto con él y hablo con él y creo que él me da fuerza para levantarme y para seguir por mi familia, por mi hijo y por todos los pibes que nos sigue al lado de nosotros. Para mí son hermanos de Carlito, son los que sigue a nosotros, es lo que nos empuja a todo el grupo de amigos. ¿En qué te gustaría o te dejaría más tranquila que se convierta a este lugar? Y ayudar a la gente como nosotros, para que nunca más pase esto. Y también estaríamos orgullosos de hacer algo como él quiso siempre, ayudar a los demás, a los demás pobres, para que no le pase más a nadie. Eso también, eso es lo que me da gracia. Cuatro personas, Mari, fueron imputadas por la causa, digamos, de tu hijo, del fallecimiento de tu hijo. ¿Eso te dejó un poco más tranquila o no? No, no, no sé si me dejo más tranquila, pero escuchando todo lo que le hizo, no sé, yo la verdad no tengo palabras porque, no, 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 estoy siempre en el mismo lugar, desde el primer día, me duele un montón y no puedo. Y no así, mi hija, que puede ser que ellos me expliquen mejor. No, 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 no. Y tu sonrisa como bandera, que también la tienen sus amigos, hay algunos carteles que también la reflejan. Y esa imagen, que no solamente está en la foto, sino en la medalla de los familiares más cercanos, también la compañía del abogado de esta familia, que destacó que es una persona que está trabajando a Donoremi, los está acompañando y es quien está haciendo su discurso en este momento. Y un pedido puntual de que pronto sea el juicio y que las personas que fueron imputadas, lo que pretende la familia, es que sean condenadas.